Noticias de Estados Unidos de América. Increíble amigos, el servicio secreto pone fin a la investigación sobre el descubrimiento de la bolsa ilegal en la Casa Blanca. El servicio secreto está terminando su investigación sobre el descubrimiento de la bolsa ilegal en la Casa Blanca después de no poder identificar a un sospechoso, informaron los legisladores sobre el asunto el jueves. Al salir de una sesión informativa a puertas cerradas en el CIF del Capitolio, los legisladores del Comité de Supervisión de la Cámara dijeron que la investigación terminará oficialmente el viernes. El servicio secreto terminará su investigación mañana, dijo a los periodistas la representante Marjorie Taylor Greene, R.G. Básicamente nos dijeron que la investigación terminaría mañana, no saben quién es, dijo el representante Tim Burchard, Republican Tennessee. El servicio secreto informó al Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara sobre la investigación después de que el presidente James Comer, R.K.Y., enviara una carta a la directora del servicio secreto, Kimberly Chido, el viernes solicitando una sesión informativa a nivel de personal sobre el asunto. La bolsa ilegal se encontró inicialmente el 2 de julio y días después el servicio secreto confirmó que en realidad se trataba de la droga. Se encontró en un área del vestíbulo del Ala Oeste frente a la entrada de Wastek Záquered Avenue en un área donde las personas depositan artículos electrónicos y personales antes de ingresar, dijo el servicio secreto a los medios. Desde entonces, el servicio secreto ha estado al frente de la investigación, mientras que la Casa Blanca ha subrayado que se están tomando la investigación en serio, pero remitió todas las preguntas a la agencia. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El descubrimiento a principios de este mes causó dolores de cabeza políticos al presidente Biden y generó preocupaciones sobre la seguridad en el complejo de la Casa Blanca. El descubrimiento llevó a un cierre preventivo del complejo de la Casa Blanca. Si bien los medios conservadores no corroboraron, asociaron la bolsa ilegal encontrada con el hijo del presidente, Hunter Biden, quien tiene un historial de consumo, a pesar de que no existen tales vínculos y el hecho de que ni Hunter ni Joe Biden estaban en la Casa Blanca el día del descubrimiento. La familia estaba en Camp David en ese momento. El expresidente Trump también arremetió contra los medios por su cobertura y cuestionó, ¿alguien realmente cree que la bolsa ilegal encontrada en el ala oeste de la Casa Blanca, muy cerca de la oficina Oval, es para uso de alguien que no sea Hunter y Joe Biden? ¿Y tú dime qué opinas? Bendiciones para todos.